Glorioso camino de Cristo Qué hermoso es seguir sus huellas Es glorioso caminar a la luz de las estrellas Aunque hay tramos del camino donde no cierren las piedras Hay tramos con muchas flores Y hay tramos con malas hierbas Hay tramos del camino Lleno de espinas y cargos Hay tramos del camino Como lloramos para cruzarlo Glorioso camino de Cristo Hasta el fin te seguiré Y aunque camine llorando Y aunque camine llorando De ti no me apartaré Música Lleno de espinas y cargos Hay tramos del camino Música Como lloramos para cruzarlo Música Glorioso camino de Cristo Música Hasta el fin te seguiré Y aunque camine llorando Y aunque camine llorando De ti no me apartaré Música 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 Música